Un big box ¿Ya? Dale El asesino de Víctor Jara Mira como este Hip Hop no para Somos Agosto Negro, Chile Colectivo Hip Hop Revolución Sigue activo En cada lugar de Latinoamérica y del mundo Sí, acá nomás Sentimiento profundo De la calle soy oriundo Simplemente un chileno más O aquí Hip Hop Revolución Nelson Homer Ahí va también Agosto Negro, Chile Colectivo Lulegua Ahí Ey, la plataforma acá Madrid Y sigue aquí Esto así Sí, porque va Porque miras Dice Dice Ey A crear, a crear Poder popular A crear, a crear Poder popular Cómo sale ahí En el muro de allá De cómo sabe Mira como esto Ya, ya tú lo sabes Seguimos acá www.leguayor.net Ey, ven también Sí, ey Aquí El que le viene La entretiene Pone un poco más De buene, buene Aquí yo gué Aquí llegué Aquí no suena Ninguna mierda Como la serie G Aquí yo soy el jefe del rap Lo digo Una vez le guayor Una vez más El hermano macho Poniendo un poco más de swing Lo digo más aquí No ando en monopatín Solamente ando Con mis pies en el suelo Aquí yo me muevo Y sigo Peleando Por un futuro mejor Peleando por un pueblo Que siga moviendo conciencia Así lo digo No creo en la ciencia Si creo en mí Tampoco creo en Dios Así que pirin pirin Para cualquiera Aquí no importa A qué le duela Que le duela Que le duela al rey Me importa una wea Ey Aquí es el homer Que viene haciendo beatbox El hulo Ey Y aquí el uno cero cero Yo, yo Ey 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 La gente La plataforma De Madrid Adelante Escalarría Adelante La plataforma Adelante La ocupación En Madrid La lucha Antifascista Continúa Adelante